Mantenimiento a la zona verde Mantenimiento a la zona verde Este es el día número 395 De los trabajos aquí en el activo cultural de la iglesia de Orlando Que se dedica en la familia de la carretería Ahí están los aeros trabajando, día número 395 Y el JJ sigue trabajando acá En el ornato En el trabajo de mantener esta zona verde totalmente diferente El huevo es rico en proteínas y te pone en buena forma Recuerda que el huevo fortalece el sistema inmune Panal de huevos por solo 10.000 pesos 10.000 pesos El huevo de la vida Hoy jueves 14 de mayo 2020 Mantenimiento a la zona verde De el colegio O futuro 6 Y así está El ambiente acá Si lo es En el día número 50 De la cuarentena El ambiente aquí Gracias por ver el video.